La escuela, loco. Por eso, yo estaba en la escuela y... Ajá, eso es bien, bien retro, o sea, y ahí ya viene el Wallman, el Disman. El Disman, ajá. El Disman también era una cosa. A ver, pero expliquemos qué es, porque no saben qué. A ver, para vos, igual, chamo, chamo en verde, que te dije que te retires del canal, pero aquí sigues viendo esta cuevada. No sé qué sigues aquí. El Disman era un aparato en donde tú podías meter un CD. Un CD es una cosa redonda que tiene un hueco en la... Ah, ahorita sí, a mí me cacha que sí. Entonces, esa vaina entraba ahí y tú tenías que soplarle o limpiarle el láser. Pero tenías que limpiarle el lente del láser. En forma de círculo tenías que limpiarle. Ah, sí, también tenías que limpiar. Y al lente también tenías que limpiarle con la camisa. En forma de círculo, pero sí. Ahí le metías, soplabas, y se cagaba así. Y no sonaba ni ver. No, no, y cuando se te cagaba, el Walkman no era batería, nada era batería. O sea, batería recargable. Todo era con pilas, y cuando tú escuchabas canciones de el Walkman... Se cagaba la pila. Sí, se cagaba la pila, y la canción iba más lento, más lento, más lento. Yo te amo. Cásimo. Y verga. Y uno durmía en la noche, ¿no? Y era... Claro, pues, y cuando tú escuchabas... Yo escuchaba a veces antes de dormirme el Walkman. Entonces, ahí eran canciones de mujeres, y como sonaba más lento, la voz más gruesa. Y... Henry...